Bienvenidos nuevamente al curso Biomedic. Continuando con enfermedades interciciosas, el tema a continuación es un tema un poco largo, vacíos oranegativos. Y entre los vacíos oranegativos es fácil o es mejor hacer una división práctica de lo que son los vacíos oranegativos. Y en esa división práctica podemos dividirlo como enterobacterias y no enterobacterias. Dentro de las enterobacterias podemos dividirlas dentro de los comensales oportunistas y los patógenos verdaderos. Dentro de los comensales oportunistas que pueden causar en algún momento una infección van a estar la coli, la lexiela, el enterobacter, la serratia, el protius, la providencia y la morganela. Y dentro de los patógenos verdaderos, quiere decir, los que van a causar infección son la shigela, la sermonella y la yersinia. Dentro de las características generales de las enterobacterias tienen como características que no forman esporas, a diferencia del prostridium, que son anerobios facultativos, quiere decir que pueden ser aerobios o pueden ser anerobios en determinadas condiciones y que muchos de ellos cuentan con cápsulas y con flagelos. Estas cápsulas le van a dar un poder antigénico y un poder de resistencia contra la fagocitosis. Cuentan con una endotoxina, que es un lipopolisacario, responsable en muchos casos de shock séptico. Dentro vamos a comenzar con la más conocida, la E. coli. La E. coli es la reina de muchas infecciones. Así como el leumococo es el rey de las infecciones superiores, la E. coli va a ser la reina de las infecciones inferiores. Es un comensal del tubo digestivo que puede causar múltiples infecciones tanto intestinales como extraintestinales y esto dependiendo de los factores propios del operador, monosupresión, anomalías anatómicas, colocación de dispositivos como son las urinarias, etc. Puede entrar por diferentes vías, vía urinaria frecuentemente pero también por vías biliares. Y dentro de la clínica está presente o es la principal causa de infecciones tanto urinaria, biliar, intestinal, peritonitis espontánea en el paciente cirrótico porque recondemos que en el paciente nefrópata la principal causa de peritonitis de bacteria espontánea va a ser el neumococo. Es principal causa de gastroenteritis, de infecciones neonatales, sexis y meningitis neonatales junto con el tratococo galactiae. Es la principal causa de bacteriemia y de sexis y dentro de otras causas podemos ver las causas de exponerodicitis, secundarias a lo que son procedimientos quirúrgicos, es causa de neumonía, de accesos, etc. Dentro de la parte urinaria es el primer causante de infecciones urinarias tanto en el hombre como en la mujer y está relacionado no con factores de riesgo que pueden ser las litiasis, las hundas urinarias o la actividad sexual. Puede causar cistitis como infecciones del tracto urinario bajo o pielonefritis, infecciones del tracto urinario alto, incluso formando accesos. Dentro de la parte biliar también es la principal causa de la infección de las colesistitis y las colangitis. Y aquí podemos ver cuál es la principal causa de la infección en la colesistitis, infecciones intestinales, interferencias intestinales, periferencias bacterianas espontáneas, cistitis o pielonefritis. Dentro de la parte abdominal en general también va a ser la primera causa dentro de la patología abdominal no biliar, diverticulitis, excesos, perforaciones intestinales, peritonitis, bacterianas espontáneas o excesos perirectales. También va a ser la principal causa de meningitis pero esta en el neonato. El neonato menos de un mes junto con el cetroco colectiae, el E. coli va a ser la principal causa de sexis y de meningitis. Dentro de lo que son las gastroenteritis, el E. coli va a tener cuatro diferentes serotipos. La enterotoxigénica que va a causar la gastroenteritis enterotóxica es la principal causa de diarrea del viajero. Dentro de los cuales, dentro de lo que es el coprofuncional, es decir, el examen de heces, no se va a encontrar leucocitos y no se va a encontrar productos patológicos, es decir, no se va a encontrar grasa, no se va a encontrar aumento de fibras ni aumento de carbohidratos. Otras causas de la diarrea del viajero podemos encontrar el teplococcus, el biblio cholerae, el clostridium perfringes y el calcilus serius. Es importante conocer que en las gastroenteritis por el coli enterotoxigénica, la diarrea va a ser un tipo secretora. No va a haber lesión en lo que es el enterocito ni en las microbiocidades, solamente va a haber un aumento de producción de agua a través del intestino y eso va a ser la causa de la diarrea. A diferencia de la enteropatógena, la E. coli enteropatógena causante de la gastroenteritis que lleva su mismo nombre, destruye las vellocidades del enterocito y con eso va a causar lesión celular pero sin invadir la célula. Es principalmente esa diarrea presente en lactantes y en países en vías de desarrollo. Tampoco presenta productos patológicos a nivel del coprofuncional. La E. coli enteroinvasiva, causante de la diarrea con su mismo nombre, como su mismo nombre lo dice, enteroinvasiva, o sea que invade la mucosa. Si invade la mucosa va a causar daño en esta mucosa, va a causar producción de sangre y productos patológicos. Causa fiebre, causa alteración en la absorción de diferentes nutrientes como carbohidratos, como grasas, como fibras, encontrándose estas en lo que es el coprofuncional y asimismo a presentar diarreas disentéricas con rasgos de moco y rasgos de sangre. La enteroemorrágica, la más conocida, el serotipo de E. coli O. 157 y H. 11, causante principalmente de lo que es el síndrome orolético-homolítico, también es principalmente causante de lo que es la cistitis hemorrágica. Otras causantes de diarreas enteroinvasivas, al igual que la E. coli, que producen diarreas disentéricas, va a ser la cabeza, el Campylobacter jejuni, la Shigella, la Salmonella, el Clostridium difficile, la Yersinia enteroembolítica y el Vibrio paremophilus. Dentro de lo que es la clínica, sigamos viendo la sexis y shock séptico, básicamente por el lipopolisacárido presente en lo que es la pared de la E. coli, como toda bacteria negativa, que van a activar el tipo de receptores, llamados light resector, los receptores tipo TOL, que van a ser causantes de lo que es, a través de su lipopolisacárido, sobre todo la patogenia de las sexes. Neumonías nosocomiales, principalmente las cintas hospitalarias, asociadas a ventiladores, básicamente en este caso las E. coli van a ser un agente principal, junto con los estafilococos y con las pseudomonas. El tratamiento para la E. coli, básicamente como todo vacilo gran negativo, va a ser sensible, en muchos de estos casos, a cefalosporinas de tercera generación, como la cefotoxima, la cexraxona. También puede ser sensible a la zernan y a carvapenems. Los aminolicócitos, como cobertura, que tienen deten negativo, son muy buenos contra este tipo de infecciones, sobre todo en infecciones de vías urinarias, no siendo buenos en vías biliares, porque no hay llegada de los aminolicócitos a las vías biliares. Los aminolicócitos, asimismo, tienen una sinergia muy importante con los beta-lectámicos para gran negativos, así como lo tienen para el estafilocopo aolus. Dentro de lo que son los cuadros de enteritis o cistitis leves, las quinolonas, también pueden ser una buena opción contra la E. coli. Lo malo es que las quinolonas ya han desarrollado una gran resistencia, o las E. coli han desarrollado una gran resistencia a estas quinolonas. El cotrimoxasol, dentro de lo que son vías urinarias, también ha sido víctima de una gran resistencia por parte de la E. coli. Tantos villanos se usa actualmente el cotrimoxasol, a pesar de que algunas guías americanas lo siguen promoviendo. La fosfomicina y la nitroforandoína son antibióticos antiguos que se estuvieron utilizando mucho en la década del 80 y que se fueron retirados por aumento de resistencia. Actualmente, como las cepas han mutado tanto, ya han perdido esta capacidad de resistencia ante la fosfomicina y la nitroforandoína. Es por eso que estos antibióticos están siendo reinsertados dentro de lo que es la clínica, puesto a que las actuales cepas de E. coli ya han presentado sensibilidad a estos antibióticos. Sigamos con el estudio de los patógenos comensales. Básicamente aquí vamos a ver la elexiela, la interiorbácter, la serratia. La elexiela, básicamente, como causante dentro de la neumonía, de las neumonías no son comiables habitualmente, neumonías que se suelen observar en los pacientes alcohólicos y siendo la primera causa de neumonía en el alcohólico junto con el neumococo. Itus también frecuentes en pacientes con flexiela e infecciones intradominales y sexys. El tratamiento es muy similar a lo que es la E. coli, como todo, enterobacteria. El enterobácter también tiene una clínica muy similar a la elexiela. Puede ser causante de lo que son las infecciones de los discos vertebrales, como las espondilodicitis. También puede encontrarse en infecciones por contaminaciones de dispositivos extracorporales, como vías periféricas, sondas urinarias, etc. El tratamiento para enterobácter también, como todo gran negativo, puede ser con bedelactámicos, como los carbapenems, como la cefalfurina de terraceneración y las quinolonas. La cerratia. La cerratia también causante de infecciones nosocomiales, neumonías asociadas al ventilador, junto con lo que son las pseudomonas. También puede causar ITU en pacientes muy comprometidos y con la inmunidad bastante venida menos. Puede causar estumelitis, aunque estos son casos raros, y endocarditis en pacientes que usan drogas por vía parenteral. Pero estos casos son muy raros. Es más frecuente ver una endocarditis por pseudomona, que también es raro, pero es más frecuente verla por este germen que por cerratia. El tratamiento para la cerratia, básicamente, bedelactámicos, como los carbapenems, o aminoglicósidos. El granuloma inguinal o donovanosis causada por un agente que es la grexiela granulomatis, antes llamada calinomacterium granulomatis. Este granuloma es una enfermedad de tradición sexual, que básicamente se da en hombres, usando úlceres indoloras con un fondo granulomatoso, no presentando adenopatías. El diagnóstico, básicamente, a nivel histológico, buscando los cuerpos de tono, van intracelulares. Y el tratamiento, básicamente, en este caso, son la citromicina o las tetraciclinas, como la dociciclina. El proteus, la providencia y la morganela, ya para acabar lo que son las enterobacterias, tenemos las que producen el itu. El proteus es el principal cabezante de itu en pacientes diabéticos. Alcalinizan el pH de la orina, y esto al desdolar la uria. Forman cristales de estribita, y pueden formar litiasis o cálculos, cuyo componente es el fosfato amónico magnésico. El tratamiento del proteus, básicamente, va a consistir muy similar a lo que es la E. coli, tanto con vitilactámicos, como quinolonas, como fosfato amicina o como nitrofurantoína. El proteus, la providencia y la morganela tienen el mismo tipo de tratamiento. Pensamos con los patógenos, ya con los patógenos que pueden terdichos. Enterobacterias es cierto, pero ya son patógenos, es decir, encontrarlas en el intestino indica enfermedad. La shiguela, básicamente, el tipo de contagio va a ser por vía fecal oral, y también se puede contagiar por vía sexual. Principalmente puede encontrarse en niños, y en niños va a ser causa de diarrea gisentérica. Puede encontrarse con la afectación de pacientes homosexuales, sobre todo en los que son los pacientes receptivos, es decir, los que son penetrados, y dentro de ellos el principal agente es la shiguela flexneri. La bacteriemia en pacientes con VIH, pacientes lactantes y pacientes malnutridos, puede encontrarse como agente la shiguela. No presenta en estado de portador, quiere decir que el paciente que tiene la bacteria adentro es paciente con enfermedad. Necesita un inóculo muy escaso, produce una infección, y sobrevive muy bien a lo que es el pH ácido del estómago cuando se adquiere por vía fecal oral. Tiene una afectación doble, invade la célula a través del colon listal, y produce toxinas, la toxina shiga, que puede provocar un síndrome urinicomolítico. Dentro de su clínica vamos a ver básicamente las colitis, que se presentan con diarreas acuosas, con dolor intestinal marcado, dolor abdominal marcado, más fiebre, y como son diarreas invasivas, van a causar disentería. Es una disentería vacilar, en la cual las heces salen con sangre, moco y pus, y con un intenso dolor abdominal, distensión de la misma, y fiebre. Complicaciones de la colitis por shigella, van a ser el síndrome urinicomolítico, el síndrome de Reiter, que es una poliartritis reactiva, y esto básicamente dado por la shigella flexionary, o también pueden ser causantes de megacolum tóxico, esto en un diagnóstico diferencial, con los clusridium difficile. El diagnóstico básicamente por la shigella, va a ser dado por examen de heces, tenemos que aislar al microorganismo, y por colonoscopía, para poder diferenciarlo, de las enfermedades inflamatorias intestinales, como el Crohn, o como la colitis ulcerativa. El tratamiento, básicamente va a ser dado, para las quinolonas, y los vedas lactámicos, como la cestrazona, o la cefotoxima. No se usan antiperistálticos, sin diarreas por shigella, es decir, no se usa la operamida, ni ningún anticolinérgico, si presenta disentería. La salmonella, otro patógeno, causante, básicamente nosotros conocemos, de lo que es la tifoidea, pero puede causar otro tipo de infecciones, no tifoideas, en lo que son las cepas, no tíficas, o no paratíficas. La fiebre tifoidea, o fiebre entérica, es la principal manifestación clínica, tal vez, o la más conocida, de la salmonella, pero no la más frecuente. La más frecuente, son las gastroenteritis, o las fiebres paratifoideas, en la epidemia, o incluso puede causar osteomelitis, infecciones por aneurisma aórtico, meningitis, artritis, o colesistitis, en pacientes predispuestos, es decir, anemias calciformes, pacientes con alteraciones hematológicas, básicamente, van a ser muy sensibles, o muy susceptibles, de adquirir una infección, por salmonella. La fiebre tifoidea, la fiebre tifoidea, para el estudio, de la salmonella TIFI, va a tener antígenos capsulares, el actígeno flagelar H, que indica, básicamente, un recuerdo inmunológico, es decir, esto podemos encontrarlo mucho, en las aglutinaciones, para salmonella, ustedes, en la parte clínica, van a encontrar, cuando piden aglutinaciones, que son aglutinaciones H y O, el H, que indica infección pasada, es un recuerdo inmunológico, y la O, que es el hipopolisacarido actual, significa infección reciente, en este momento, aunque las aglutinaciones, ya no se usan, como parte del, el bagaje, de lo que, toda la batería, diagnóstica a salmonella, por su gran reacción cruzada, y su poca especificidad, cualquier cosa, te puede dar, una reacción positiva, para estos antígenos, se necesita mucho inoculo bacteriano, para poder, ser infectado por salmonella, a diferencia de la cheguela, más o menos 10 a las 5, bacterias, el contagio fecal oral, alimentos, es el más frecuente, y, en ellos, si puede haber estado deportador, a diferencia de la cheguela, entonces, características muy importantes, de diferenciar con la cheguela, es, de que, en la cheguela, si puede haber estado deportador, sobre todo, en pacientes, con litiasis vesicular, y, requieren, mucho inoculo, para poder, causar infección, a diferencia de la cheguela, la patogenia, básicamente, como es pecado oral, llega hasta el hidroindistal, hace una reacción, con los folículos linfáticos, causando una bacteriemia, asintomática, y, este, por vía, hematógena, llega a lo que son, los órganos del res, y, de ahí, causa bacteriemia, en ondas, la fiebre de foidea, característicamente, dada, en la primera semana, por una fiebre prolongada, malestar general, cefalea, una lengua saborral, con dolor abdominal, y, esplenomegalia, por compromiso del res, que, en la siguiente semana, puede evolucionar, a una fiebre continua, con presentaciones cutáneas, como una roció latífica, es poco vista, actualmente, con estreñimiento, en adultos, y diarrea, en niños, a las dos semanas, de inicio del cuadro, es, frecuente, ver las complicaciones, propiedades de la hormonela, como perforación intestinal, o obstrucción intestinal, siendo, causante también, de perforación, y de hemorragias intestinales, también, puede causar, manifiestiones neurológicas, o multisistémicas, el diagnóstico, básicamente, va a ser clínico, un paciente, con fiebre tifoidea, va a tener, una fiebre, con bradicardia, y, con leucopenia, ¿no?, a diferencia, de lo que, causaría, muchas infecciones bacterianas, más o menos, en un 25%, de los pacientes, se va a encontrar, leucopenia, efectivo, para poder, diagnosticar, en cualquier etapa, de la salmonella, es el mielo cultivo, dentro de la primera semana, se puede tentar, al hemocultivo, con una gran sensibilidad, y especificidad, en la primera semana, el 90% de hemocultivos, salen positivos, pero, estos decrecen, durante la evolución, de las semanas, el 75%, de los hemocultivos, en la segunda semana, y el 50%, en la tercera semana, el coprocultivo, solamente, se va a observar, a partir, de la tercera semana, es decir, cuando ya, empiezan a aparecer, las complicaciones, pero, el mielo cultivo, es en el 90% de ellas, entonces, en un paciente, con fiebre tifoidea, el mejor, método diagnóstico, va a ser, el mielo cultivo, la serología, como dijimos, ya está en desuso, y el tratamiento, básicamente, va a consistir, en lo que son, las extraxonas, y las quinolonas, antes, se podía usar el mielo clorofenicol, como parte del tratamiento, para la fiebre tifoidea, actualmente, se usan, estos dos antibióticos, aunque el clorofenicol, también, está regresando, con fuerza, en tratamientos, para fiebre tifoidea, y las que se han estado, Gracias. 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 Las neumonías también son causantes, son las infecciones en los pacientes con EPOC, básicamente en estos pacientes con hemófilos no tipificables. La epiglutitis, esto cuando veamos la parte de pediatría, la principal causa de la epiglutitis ha sido, fue el hemófilo sin fluenza. Y ya con el inicio de la vacuna ya los copos granpositivos han causado o han retomado la punta en esas infecciones de vías respiratorias altas en niños pequeños. Otras infecciones que puede causar el hemófilo son las meningitis, son las celulitis o las artritis. Los nocapsulados también pueden causar infecciones en vías respiratorias altas, faringitis, sinusitis, conjuntivitis, etc. El tratamiento básicamente para hemófilos sin fluenzae, como todo el vacilo uran negativo, va a estar dado por cefalosporinas de tercera generación, que era lo más usado. Antes se usaba la epiglutitis mucho en hemófilos sin fluenzae, pero esto ya ha captado una gran resistencia a estos beta-lactánicos o a estas aminopenicilinas. Podemos en pacientes que tienen meningitis usar una terapia de profilaxis en pacientes que tienen contacto. Aunque el contacto o la única guía de transmisión que tiene o las únicas meningitis que pueden causar epidemias son las meningitis meningocósicas, también se han reportado casos de meningitis o de epidemias de meningitis por hemófilos. Es decir, también pueden tener o pueden llegar a tener una forma de contagio respiratorio. Es por eso que se fomenta lo que es el uso de profilaxis en pacientes que tienen contactos con meningitis por hemófilos sin fluenzae, usando la rifampicina básicamente, aunque también puede usarse la ofluxacino, la cextraxona, entre otros. El hemófilo estupreo, principalmente causante del chancroide a nivel de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Estos básicamente caracterizados por úlceras dolorosas, de bordes sucios, no muy bien definidos, y que responden muy bien a las monodosis con cextraxona o los tratamientos prolongados con macrólidos. La bordela causada lo que son la tos convulsiva o el coqueluche, estas últimas producen similarmente un cuadro de tosferina, las parapertusis. Las bordelas parapertusis están bastante ligadas a lo que son las traquebronquitis en animales, sobre todo en perros, pero también puede causar cuadros como síndromes pseudo-coqueluchoides o síndromes coqueluchoides que se asemejan bastante a lo que son la bordela. La clínica básicamente principal de lo que es la tos convulsiva o pertusis va a ser las toses en quintas, es decir, un paciente que inicia un cuadro de tos, que puede llegar a la eretema o incluso a la cianosis con una culminación de este ciclo de tos dada por un gallo inspiratorio. Esas quintas, llamadas muy conocidas anteriormente, pueden ser fatales porque pueden hacer de que el paciente requiera incluso ventilación mecánica. Tiene varios periodos, el periodo catarral, el periodo catarral es el periodo más contagioso, más o menos dura de una a dos semanas y caracterizado por un cuadro pseudoblipal. El periodo paroxístico es el periodo básicamente de las tos, las toses quintosas que se desencadenan a usar a los ruidos, a la ingesta de alimentos con toses genetizantes que presentan incluso cianosis y un gallo en la inspiración. La convalescencia es donde el paciente puede preceder, ya está en una etapa, si bien es de estos síntomas, pero con una gran susceptibilidad a poder controlar nuevamente la infección y esto puede durar incluso hasta meses. Las complicaciones básicamente de lo que son las boratelas son las neumonías, o pacientes que pueden presentar bulas o pueden presentar neumotórax por el intenso uso de las musculaturas extra respiratorias. En el diagnóstico básicamente vamos a ver un paciente con un cuadro de toses quintosas asociados a linfocitosis en el hemograma. Los macróleos en este caso es el tratamiento de elección para lo que es la tos convulsiva. Vamos a revisar un poco de lo que es la brucelosis. La brucelosis es una de las infecciones, de repente junto con la tuberculosis, que más en más jarancuados. Cualquier cosa puede tener brucela. Principalmente los agentes que van a causar las infecciones van a ser la brucela melitensis, que es contagiada por el consumo de leche del ganado caprino o ganado ovino. La abortus, que se contagia básicamente por contacto con lo que son los productos, los fetos o los óbitos de las vacas. Esto básicamente es un contacto cutáneo y la suiza es contagiada básicamente por cerdos. Es una enfermedad profesional, es una zoonosis, que como dijimos puede tener un contagio tanto cutáneo, tanto conjuntival o digestivo por la ingesta de leche de este ganado infectado. Inicialmente en la clínica de la brucelosis vamos a presentar a un paciente con una fiebre elevada, que por causar bacteriemias intermitentes, esta fiebre va a ser ondulante, junto con una sudoración con un olor característico que muchos semiólogos que podían identificarlo como un olor de paja, artromialgias muy fuertes, mialgias altenia y a veces hepatofignomegalia por compromiso del res. Dentro de las formas focales, la forma más frecuente va a ser la osteoarticular, es la más frecuente manifestación de lo que es la brucelosis, las sacroiliitis unilaterales, las osteomilitis vertebrales y las espondilitis lumbares. Asimismo, las artes periféricas en jóvenes también van a ser un foco de enfermedad bastante frecuente en la brucelosis. La neurobrucelosis es un cuadro también aparatoso de una meningitis por este germen, así como la endocarditis, que es la principal causa de muerte en pacientes con brucelosis. Afectaciones hepáticas tipo granulomatosas muy similares a las tuberculosas y afectaciones hematológicas frecuentes causadas por compromiso del res o incluso de la médula ósea, causando citopenias con linfocitosis. El cuadro característico de lo que son las brucelas va a ser con leucopenia, con linfocitosis, muy similar a lo que veíamos en la sermonellosis, y los hemocultivos van a ser los que van a marcar el diagnóstico. Y estos, básicamente, con un medio de transporte, que es el Ruiz Cazañeda, que es un medio de transporte enriquecido para poder mantener, darle las condiciones necesarias a la brucela para que pueda crecer y cultivarse. El diagnóstico rápido puede darse con el rosa de bengala, con el 5-mercactotanol o con las aloyenaciones en tubo o en lámina. El diagnóstico va a ser básicamente por hemocultivo. También cultivo lo que es la médula ósea, va a tener una gran sensibilidad y especificidad. Y el diagnóstico rápido se puede dar por el rosa de bengala, como dijimos anteriormente. El tratamiento para brucelosis son largos, son tratamientos por 45 días, donde incluye doxicilina, gentamicina por dos semanas, y esto se puede asociar o no con rifampicina. Pero en los cuadros de endocarditis, el tratamiento va a ser con doxicilina más rifampicina, y a esto va a asociarle coxemoxasol. La pseudomonas originosa es el principal pantrógeno intrahospitalario, y va a tener su principal importancia en neumonías asociadas al ventilador. Tiene una gran mordivortalidad este tipo de patógenos, y puede adquirirse por vía cutánea, esto en pacientes extrahospitalarios. De repente las foliculitis por pseudomona, causadas en pacientes que usan algún tipo de saunas, osteomelitis y artritis, infecciones otorrinas, como la autitis maligna externa, en pacientes diabéticos, son infecciones que tienen muy mal pronóstico, o queratos conjuntivitis. En pacientes urinarios también es frecuente lo que son las pseudomonas, o en infecciones digestivas. Las más importantes, dijimos, que son las neumonías nosocomiales, y pacientes con alguna predisposición, como fibrosis quística o bronquitáceas, es frecuente ver pacientes con neumonías, con raquibronquitis por pseudomonas, en este tipo de pacientes, con alguna alteración anatómica en lo que son los bronquios y bronquiolos. También es bastante frecuente las bacteriemias por pseudomonas, sobre todo en pacientes que usan drogas por vía parenteral, y dentro de las infecciones cutáneas y bacteriémicas, tenemos el estima gangrenoso, es un compromiso muy severo de lo que son las pseudomonas originosas, básicamente que llega a esa zona por bacteriemia. Dentro del tratamiento para pseudomonas originosas, tenemos que usar beta-lactámicos antiseudomónicos, como la pipercinata zoobactán, como la cestacidime, el cefepime, la cefoperazona, los monobactámicos, como la zonan, los carvapenémicos, como el invenen, el meropenen, no el eratapenén, el eratapenén no cubre pseudomonas, el dolipenén, que es el más específico para pseudomonas, y el que tiene mejor respuesta. Las quinolonas, principalmente el cipro y el cefocino, puede cubrir muy bien la pseudomonas, y los aminoglicósidos. Es importante saber que, si bien esto no se ha demostrado al 100%, en un paciente con pseudomonas, casi nunca se usa monoterapia, se usa dos fármacos para poder evitar la resistencia. Dentro de lo que son las mordeduras y los arañazos, por perros, gatos, tenemos principalmente lo que son la pasteurea monotosida, que se contagia por mordeduras de perros o gatos. Dentro de lo que es la bartonella genzolae, la enfermedad por arañazo de gato, o linforreticulosis benigna, este tipo de gérmenes, que son propios de las bartonellas, pueden contagiarse por arañazos o lamidas, de animales como el gato, que tienen este tipo de germen, en lo que son las garras y la situación de la lengua. La bartonella vasiliformis principal agente, lo que son las fiebre de cardión, que tiene como sabemos dos etapas, lo que es la fiebre de la orolla, causada por una fiebre con anemia embolítica y bacteriemia, y posteriormente una formación en la farsa de verrucosa o de veruga peruana, causada por nódulos cutáneos. Recomendamos que el tratamiento, básicamente antes fue de clorangénico, ahora son los vítreos lactámicos, los que tienen una mejor acción sobre este tipo de infecciones, sobre todo las cefalopurinas de tercera generación. El asinitobacter es un agente muy ligado a lo que son las infecciones intrahospitalarias, y básicamente infecciones asociadas a algún tipo de dispositivo, ventilador mecánico, sondas urinarias, catetos periféricos, etc. La legionera neumófila, la legionera neumófila causante de neumonías atípicas muy graves, es un aerobio que vive muy, que requiere un medio de cultivo muy exigente, y que vive básicamente en lo que son el agua. Aguas estancadas o aires acondicionados, y la transmisión básicamente será por aspiración respiratoria. Las neumonías por la legionera neumófila van a responder muy bien a lo que son el tratamiento con quinolonas o con acróidos. El capilobacter de Iuni, causante de diarreas disentéricas por una invasión del enterocito, estos pacientes van a tener como parte de su clínica, que pueden ser diarreas disentéricas, que posteriormente pueden desarrollar cuadros neurológicos, como lo que es el síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento básicamente para el campilobacter van a ser los macrólidos. El helicobacter pylori, que es causante de lo que son las gastritis, las enfermedades por el flujo gastroesofágico, o lo que son los que participan a gente para los cánceres por este tipo de germen. Básicamente, en este cuadro, la clínica va a ser dada por una gastritis, que puede ser aguda o puede ser crónica atrófica, anemia ferropénica, úlceras juvenales o gástricas, o incluso muchos de ellos se deben evolucionar a linfomas tipo mal. El diagnóstico básicamente va a estar dado por biopsia de la zona de la lesión, o puede seguirse con el aliento de la oreasa o con serologías. El tratamiento básicamente va a estar dado por la triada, la OCA, o meparazol, caritromicina, amoxicilina, aunque también puede utilizarse otros tipos de agentes, como lo que es la OLA, o metazol, leofluzocino, amoxicilina, o incluso pacientes pueden utilizar tetraciclinas, metronidazol, ranicidina, y otro tipo de, lo que son agentes, como el sucrefato. El tratamiento, básicamente, estuvo, había discusiones, en lo que era entre 7 y 14 días, al final, se institucionalizó, y de que 10 días de tratamiento para el ecobacter filibri, eran suficientes para poder mejorar este cuadro. El vibro, básicamente, el vibro cholerae, causante de epidemias, causante de una diarrea secretora, esto, por este tipo de lipopolisacáridos, que forman, que es el O1. En los países subdesarrollados, siguen presentando miles de casos, por este tipo de germen, que viven en las aguas saladas, se transmiten de persona a persona, de manera fecohídrica, y que tienen una importancia muy marcada, en lo que es el consumo de mariscos, contaminados por este germen. Básicamente, su patogenia va cerrada por una antirotoxina, que forma este vibro cholerae, causando una diarrea secretoria. El tratamiento, o la clínica, básicamente, es una diarrea acuosa, tipo en agua, en lavado de arroz, el diagnóstico, básicamente, por fondo oscuro y coprocultivo, y el tratamiento, básicamente, la terapia de rehidratación oral, asociada a antibióticos, como las cetaciclinas, o, obviamente, también las quinolonas. La francesinia tularensis, que es la enfermedad del conejo, la tularemia, causada por adenopatías, codos, hedoripales, que puede evolucionar a una forma úlcero glandular, con adenopatías que persisten por meses. El tratamiento para la tularemia, básicamente, al igual que la peste, es las estectomicinas. Vamos a comenzar con algunas preguntas, para poder hacer un repaso, de todo el tema de enterobacterias, que es un tema amplio, en realidad, y un tema, que en este momento, hemos tocado, en muchos casos, de manera superficial, pero que es nuestro deber, profundizarlas. Es una mujer, de 28 años de edad, que presenta disuria, hace cuatro días, que recibe, cotimoxasol, sin mejoría, que acude al hospital, por presentar lombalgia, náuseas, vómitos y fiebre. Examen físico, está febril, está con las mucosas secas, está con puntos, ruderales superiores, y medios positivos, y que, al examen de orina, presenta leucocituria, hematuria, y cilindros leucocitarios. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Bueno, en este caso, es una paciente joven, con síntomas urinarios bajos, entonces, posiblemente, que tenga una cistitis, ha recibido, cotimoxasol, en una dosis, es decir, no ha recibido casi nada, y que, en este momento, ya presenta síntomas sistémicos. Podemos diferenciar, las infecciones urinarias, como bajas o altas, las bajas, mayormente, solamente van a presentar, síntomas locales, disuria, polacriuria, que no es obesical, pero, cuando ya presentan, compromisos sistémicos, es decir, fiebre, náuseas, vómitos, lumbalgia, ya hablamos, de una infección urinaria alta, es decir, una piel o nefritis, y en este caso, una paciente joven, sin ningún tipo de antecedente, no gestan, va a ser una piel o nefritis, no complicada, ¿cuándo va a ser complicada? Cuando, dentro de las características del paciente, sea una paciente, no joven, y que, no tenga ningún reflector de riesgo, si tiene otro reflector de riesgo, adicional, litiasis, anormalidades anatómicas, algún tipo de enfermedad crónica, ya es una piel o nefritis complicada, una primigesta de 18 semanas de gestación, asintomática, y sin antecedentes patológicos, presenta al examen de laboratorio, leucocitos de 25, 50 por campo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Esa es una pregunta típica de Enam, en las cuales seguimos poniendo lo que es el nitroforantoino, recordemos por ginecología, de que dentro de lo que es la gestación, hay una gran producción de progesterona, ¿qué hace la progesterona? Relaja el músculo liso, ¿qué es lo que hace la progesterona? Relaja la musculatura de los uréteres, al relajar la musculatura de los uréteres, ¿qué es lo que hace? Que promueve el ascenso de las bacterias, desde las vías urinarias bajas, hacia las altas, causando muchas veces cuadros de pironefritis, y es por eso que, dentro de todas las guías en ginecología, el tratamiento para una infección urinaria, se lo maneja como una complicada, y con alto riesgo de pironefritis, la nitrofurantoina en este caso, es un antibiótico muy bueno para cistitis, pero no para infecciones altas, porque tiene una pobre o nula generación tisular, es por eso de que esta clave, si bien esto ha sido la propuesta por ENAN, no es una clave adecuada, no podríamos usar amicacina, al menos no dentro de lo que son, las guías anteriores, las que todavía siguen vigentes, para este tipo de exámenes, porque tiene un cierto grado de teratogenicidad, una alteración del oído medio, a nivel de los fetos, que actualmente se ha demostrado, de que no, al menos no en el segundo, ni en el tercer trimestre, pueden causar este cuadro, la cifluxacina no se usa, la cifluxacina no se usa, por su propuesta de la autogénica, al igual que, bueno, lo que es la norfuxacina, primer gesta de tres semanas, que acude por presentar disuria, y por la curia, que al examen de orina, se encuentra bacterias de negativas abundantes, cuerpo farmacológico, presenta seguridad, y en este caso, los etilactámicos, como la cefalexina, o la cefasolina, son los más indicados, y cuando son infecciones, ya muy complicadas, podemos usar la cestraxona, la localización más frecuente, de una infección intraspitalaria, es en donde, básicamente, en la vía urinaria, ¿por qué? porque, principalmente, los pacientes intraspitalarios, suelen usar dispositivos, como sondas Foley, los cuales hacen de que, el ascenso de bacterias, sea mucho más rápido, por esta vía, y causen infecciones urinarias, muy frecuentes, nuestra preferida, la muestra referida, para poder establecer, el diagnóstico de infección, por la higiene, ¿la prueba ser? bueno, en este caso, es muy importante saber, de que, al igual que el neumococo, la legionela, bota un antígeno, a través de la orina, y es este antígeno, el que puede detectarse, para poder determinar, infecciones por legionela, paciente con fiebre, cefalea de tres semanas, evolución, que presenta abruptamente, dolor abdominal, con abdomen dentable, el diagnóstico más probable, es perforación intestinal secundaria A, si hay un paciente, que tiene fiebre, cefalea, de repente si es adulto, está concipado, y son tres semanas de evolución, entonces, básicamente, el diagnóstico es una fiebre tifoidea, ¿por qué? las complicaciones de la fiebre tifoidea, recordemos, a las dos semanas de inicio, es decir, a partir de la tercera semana, van a ser, o las perforaciones intestinales, o las hemorragias intestinales, pacientes de 30 años, que presenta, desde hace 72 días, fiebre en incremento, 72 días, wow, decaimiento general, dolor abdominal, cefalía y diarrea, algemen clínico, palidez, hepatomegalia, tiene un hemograma, con leucopenia, y desviación izquierda, a las alternaciones, el H, 1 sobre 160, y el O, 1 sobre 320, recordemos, las alternaciones, ya no, nos sirven para nada, en realidad, pero, básicamente, el hecho de que nos las pongan, es para hacernos ya, dirigir la pregunta, hacia lo que es una salmonella, fiebre, recordemos que, la salmonella, puede causar leucopenia, con desviación izquierda, y puede haber compromiso de la red, en realidad, 72 días, es mucho tiempo de fiebre, aquí hubo un error, normalmente, debe ser 7 días, de fiebre, en incremento, para poder hablar de la salmonella, ¿por qué es de la salmonella? hace mucho tiempo, porque, recordemos que, a la tercera semana, ya, se presentan las complicaciones, típicas de la salmonella, que son, básicamente, en este caso, la perforación intestinal, o las hemorragias intestinales, así que, cambiemos esta pregunta, y pongamos para que la clave, sea fiebre tifoidea, es un paciente de 70 años, que presenta fiebre, hace 7 días, porque, si fueran 72 días, es demasiado crónico, para la salmonella, ya habría perforado, ¿no? Varón de 25 años de edad, que desde hace 2 semanas, presenta fiebre, y cefalea intensa, al examen de temperatura, R29, bradicardia, pulso, dícrito, hepatoprenomegalia, ruidos hidroelos aumentados, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, aquí ya es un cuadro, y ya más que libre, son 25 años del paciente, que tiene 2 semanas, con fiebre, y cefalea intensa, no dice algún cambio, en el ritmo defecatorio, pero indica, que tiene fiebre, y bradicardia, es muy importante saber, que dentro de los cuadros, de, eh, fibres, y foileas, vamos, es muy frecuente, ver la fiebre, con, con bradicardia, mayormente, un paciente con fiebre, debería tener taquicardia, pero en estos casos, producen una risa autonomía, y producen bradicardia, con temperaturas altas, y un pulso llamado dícrito, con compromiso de res, es decir, en este caso, la fiebre y tifoería, es el diagnóstico, principal, en este paciente, 35 años de edad, de este paciente, que presenta, que, este, presenta un tiempo, de enfermedad, de 3 semanas, altralgias, mialgia, cefalea global, sudoración generalizada, y temperatura ondulante, adección de temperatura ondulante, ya quiere decir, que tiene una fiebre ondulante, y nos hace pensar, básicamente, lo que es, eh, Brusela, y que tiene, patofenomegalia, entonces, que análisis, es, eh, prioritario, para este paciente, básicamente, lo que son las, aglutinaciones en tubo, o en lámina, que se usan para Brusela, aunque, el principal, sería la rosa de vengala, que es el diagnóstico más rápido, que tiene un mejor valor epidemiológico, o en todo caso, los mielos cultivos, o los hemocultivos, un paciente consumidor de queso de cabra, aquí ya nos dirigen, presenta fibra persistente, diaforesis, altralgias, mialgias, palidez, y patofenomegalia, y patofenomegalia, cuál es el diagnóstico, bueno, es un paciente con un compromiso sistémico, eh, ha consumido, queso de cabra, y tiene manifestaciones articulares, eh, y musculares, con compromiso del res, entonces, el cuadro acá, es fácil, brucelosis, el diagnóstico, el compromiso articular más frecuente, en la brucelosis crónica, aquí, hay una, hay de verdad, una discusión bien marcada, básicamente, en las crónicas, tú vas a ver el compromiso, de los viscovertebrales, vas a ver el compromiso, de lo que son la parte, ocioarticular, y la socioartritis sería diagnóstico, básicamente centrales, pero el diagnóstico, también puede presentarse, sacrobleitis, o artritis periférica, entonces, el más frecuente, posiblemente, podría ser una sacrobleitis, pero, la pregunta, que lanzan acá, es la artritis periférica, es decir, si tienes un examen, con esta pregunta, marcas la artritis periférica, pero, nosotros sabemos, de que es, la clave de, ¿cuál es el siguiente germen, causante de gastroenteritis, que actúa, a través de toxinas? Bueno, el vibrochiduray, básicamente, actúa por toxinas, causando una diarrea, secretora, la causa más común, de diarrea, viajero, ya la hemos visto, es la E. coli, ¿cuál es la E. coli? La, enterotoxigénica, bueno, con esto, hemos llegado, a su fin,